Hola, hola gente de YouTube, bienvenidos a este vlog que va a ser muy especial porque hoy es 31 de diciembre, el último día del año y nosotros decidimos venir a pasarlo esquiando, entonces hoy me van a acompañar en toda esta aventura que ya les voy a ir contando más adelante ha sido una odisea porque hemos montado en tren, en bus, hemos tenido que esperar como una hora para poder llegar aquí hasta La Molina pero ya por fin estamos aquí, ya alquilamos los equipos, por acá están y bueno pues ya les iré contando más o menos de cómo va a ser toda esta experiencia también quería agradecerles a todos los que me ven por aquí, por sus comentarios, por sus palabras de aliento en ciertos momentos porque por fin somos 600 seguidores y estoy súper súper contenta, estoy motivadísima para ir a esquiar entonces nada, ya los dejo con el vlog aquí ya estamos alistando las cosas de esquiar la noche anterior aquí Andrés tiene dos pantalones, yo sí solo tengo uno uno es de mujer, uno es de mujer y por eso me cumplí uno de hombre este año ¿por qué tienes un pantalón de mujer? explicación porque la primera vez que fui a esquiar no tenía ropa y fuimos a Baqueria Bred que es como un pueblo muy muy gomelo y todas las tiendas de ropa eran muy caras entonces lo único que había en promoción era un pantalón de mujer o sea, a 50 euros y era lo más barato ¿fuiste a esquiar sin tener ropa a esquiar? ninguno de mis amigos ni yo teníamos ropa, todos compramos el mismo pantalón de mujer no había más bueno, igual es una buena historia para recordarlo a ver tu chaquetica y ahora mi chaqueta porque yo soy muy enana y no alcanzo allá ¿cierto amor? yo tampoco acá las primeras capas nosotros no teníamos nada de esto y lo compramos en el decathlon ¿qué están las tiendas? ya te las saco pero quiero mostrarles que esto es como una telita súper delgadita y calienta un montón esta es la chaqueta que yo compré tiene como este saco debajo y la verdad es perfecta porque es bien impermeable yo fui a esquiar este año por primera vez en abril fuimos, ¿verdad? sí, fuimos en abril y la verdad es que me funcionó perfecto y acá esto que les estaba mostrando esto va pegado a la manga entonces como que se mete por acá y ya, ahí va aquí al respaldo miren, por acá y este es mi pantalón que también tiene varios bolsillos es de esta marca que les decía que es de decathlon me tocó comprar una talla 14 de pantalón de niño y la verdad la horma me va súper bien miren, por acá tiene también como este coso que se ajusta a tu pierna para que no te entre nieve y por acá pasa la bota del esquí y listo el outfit para ir a esquiar todo literal es de esta marca ya patrocinenme decathlon pero me parece una marca súper linda y aparte es a muy buen precio también compramos acá estas gafas para esquiar mañana se las mostraré y eso es todo lo que les quería mostrar un día antes que lo estemos alistando porque tenemos que madrugar a las 4 de la mañana para coger el tren así que nada nos vemos mañana buenos días por acá estamos haciendo el desayuno huevito tibio tecito y por acá vamos a hacernos unos anduchitos para llevar con verduras con jamón serrano jamón y bueno quesito mozzarella tengo una cara de dormida porque son las 4 y 48 de la mañana ya mostrarme por aquí esta forma es mucha confianza con ustedes yo generalmente no como nada a esta hora pero en esta ocasión si toca porque la idea es llegar a la molina y esquiar de una vez así que no hay tiempo como de comer entre break obviamente al mediodía si vamos a comer algo por allí en la estación y aparte he escuchado que la comida en las estaciones de esquí son las mejores vamos a ver que tal y nada pues ya les iré contando ya les iré mostrando este pantalón es genial porque tiene como un ajustable obviamente así normal me queda volando pero ustedes lo ajustan aquí al lado y listo y bueno aquí les quiero mostrar como compramos los esquipas para ir a esquiar con el tren entonces esta es la máquina de Rodalías de Renfe estamos en Plaza Cataluña y acá seleccionan billete combinado bueno si quieren cambian el idioma pero pues la verdad no es tan difícil y seleccionan otros aquí está esquitren La Molina si lo compran en internet seleccionan esta opción y si tienen niños pues esta esquitren La Molina y bueno aquí este precio les incluye el tren de ida y vuelta más el bus para subir a la montaña más el forfeit que luego les voy a explicar que es el forfeit entonces por persona cuesta 53 euros les salen estos dos tiquetes que uno es para el bus supongo porque dice no valido para viajar en tren y este que es el que pasan por aquí en la estación tienen que guardarlo obviamente ayer olvidé mostrarles que el accesorio más importante del outfit son los guantes porque bueno cuando te caes en la nieve todo absolutamente todo se moja y sin esto qué dolor y qué frío tuvimos que bajarnos y hacer transbordo en pared del valle es porque hay como dos o tres estaciones que no están funcionando y aquí ya estamos a cinco grados Dios qué frío estoy agradeciendo esa primera capa que me puse porque estoy calientita en el cuerpito y tengo frío en las manos y la cara ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí ya habíamos entrado a la tienda de rentar los esquís y les quería mostrar un poco de cómo es. Te ponen como una plantilla debajo, te miden bien el pie y así ya saben cuál es la bota que te corresponde. Y por aquí ya como que te cuadran los esquís. ¡Gracias! 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 Cosas que solo me pasan a mí. Me pegué una caída en el forfeit y de verdad casi me arrastra la cinta. Y estas sillas en las que estamos. Quedé súper asustada y aparte tenemos que bajar como esta bajada, valga la redundancia. Pero lo que ustedes saben es que ayer en la clase de patinaje me caí y me di el golpe más duro que me he dado en mi vida. Y aún así estoy aquí patinando, no, esquiando dándole a toda porque me gusta un montón. Pero quedé súper asustada con esta caída. Ya bajé una vez, me fue bien, no me caí. Así que es un logro. No les he podido grabar mucho, pero bueno, ya más adelante vamos a ver si hacemos unos videitos, ¿verdad? Sí. Ha estado duro. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Estás contento? Sí, sí estoy contento. Es el deporte favorito de Andrés y aquí estamos dándole. ¿Qué? Andrés sí es guía súper pro y ahí me está enseñando. Súper pro tampoco, no. O sea, yo soy súper intermedio, pero me esfuerzo. Pero eres intermedio, es que yo soy inicial, principiante. Por acá se detuvo el forfeit. Ah, el forfeit es esto, ¿no, amor? No. ¿Qué es el forfeit? El forfeit es el pase de la montaña. El forfeit es el pase de la montaña, pero pagamos por esto, ¿no? Estas son las sillas que te suben a... Es que no me acuerdo cómo me llaman esto. Pero pagamos, o sea, aparte de... Pagamos por todo. Por todo. Por la pista, por esto. Aquí nos detuvieron y esto tiene como unos cositos ahí donde ustedes ponen los skills. No hay tanta nieve porque la última vez que nevó, ¿cuándo fue, amor? El... El 5 de diciembre. El 5 de diciembre, pero igual teníamos muchas ganas de venir. Cuando cae más nieve es en enero y en febrero. Que también vamos a venir. Efectivamente. Pero en febrero iremos a Milán. Y bueno, en enero... Adelanto, adelanto. Amor, espoliaste a la gente. Bueno, reporte. Segunda vez que bajamos sí estuvo bien. Ya le vamos agarrando confianza a la cosa. Y eso que estábamos hablando con Andrés. Que yo aprendí empíricamente. O sea, la mayoría de gente está aquí con profes. Y... Y bueno, yo no sé. Estoy aquí votándome desde las pistas largas por este señor. Y aprendiendo así a lo maldita sea como diríamos en Colombia. Jeje. Miren estas personas de adelante. Bueno, son dos niñas con un profesor. Y ellos suben hasta arriba con ustedes y les enseñan cómo bajar. Y ellos suben hasta arriba con un profesor. Y son del profesor. Y ustedes son de los profesores que han estado trabajando. Y ahí ya no se han Shore. Y ellos suben hasta arriba con nosotros. No se han hecho inteligentes. Y si le empezaron a hacer un profesor. Las personas... Andrés quería tirarse o bueno, botarse de unas pistas mucho más largas, pero yo aún estoy como ya cogiéndole el tiro, me siento mucho más confiada, pero iba súper pendiente de una persona de adelante y me distraje, y me caí porque la persona se cayó, entonces como que llegó a la conclusión de que cuando estamos pendientes de los demás nos distraemos de nosotros, de nuestro centro, y a veces como que perdemos el rumbo justo por otras personas, o sea, vamos bien vamos en lo nuestro y luego nos distraemos y todo se va al carajo prácticamente esa es como mi reflexión también, estar aquí como que me pone a pensar muchas cosas súper bonitas, aparte que ya es el último día del año, me siento muy agradecida de todo lo que ha sucedido solo me queda como mucha gratitud para este año y sobre todo que ahorita le estaba diciendo Andrés como, oye, ¿cómo definirías tu año en una palabra? y yo le dije que definitivamente fue presencia porque de todos mis 24 años este ha sido el año en el que más he logrado estar presente, así que me siento increíble, como dice Karol G, me siento imparable y estoy súper contenta de todo lo que se viene el otro año, me siento muy feliz de mi vida aquí, he visto que últimamente muchas personas me comentan que escogí mal el país, que escogí mal el lugar, que escogí mal la cultura, pero la verdad es algo demasiado subjetivo y yo estoy amando cada cosa que me está sucediendo aquí que si estuviera en Colombia no me hubiera pasado jamás, jamás habría salido de mi zona de confort jamás habría compartido con personas tan, tan chéveres aquí, jamás estaría esquiando, jamás estaría patinando porque seguiría con miedo todo esto es parte de afrontar los miedos que he tenido a lo largo de mi vida, así que si ya puedo con esto puedo con todo y nada, ya los dejo con esto que es lo último que les quería decir, si ustedes quieren hacer algo, háganlo, que nunca nunca es tarde, yo aún no sé montar bici, seguro, seguro el otro el otro año me lo propongo para empezar a hacerlo, pero aquí, no sé, este año dije, quiero aprender a patinar, quiero aprender a jugar tenis, quiero aprender a esquiar, quiero jugar ping pong, amo jugar ping pong es uno de mis hobbies favoritos y aquí como hay mesas en todo lado ha sido genial y nada, o sea, nunca es tarde para hacer absolutamente nada hagan lo que el momento es ahora vida solamente es una y hay que aprovechar al máximo todas estas experiencias cosas tan básicas como aprender a montar bici, sí, no lo sé hacer y seguro me lo propongo para empezar el 2024 con todo nos pasó que al final, cuando ya íbamos a terminar, ya la última vez nos caímos durísimo yo me doblé la rodilla mejor dicho o sea, no sé, algo sucede ¿qué pasa? ¿qué nos pasa amor? estando bien y al final nos caemos estando súper bien, o sea yo solo me caí una vez porque como que me asusté pero me boté, literal la nieve, el resto no me había caído y ya la última vez es que Dios mío no sé qué nos pasa les iré contando yo creo que voy a tener que ponerme hielito agua caliente y pues nada, eso es todo por el video de hoy quería grabarles un poquito más esquiando, prometido que la próxima vez ya voy a tener una GoPro aquí me comprometo amor mío por medio de video aquí Andrés es testigo y pues ahí sí les voy a mostrar mucho mejor de cómo es toda esta experiencia más a fondo porque era muy difícil estar grabando pero bueno pues nada, nos vemos en el video la otra semana chao se dice una esquiadora de alto rendimiento como si no me hubiera golpeado la rodilla me 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 Gracias.